La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha presidido este martes la lectura de un manifiesto frente al Monumento de las Cortes en defensa del municipalismo, como primer escudo para la ciudadanía para la búsqueda de soluciones ante las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. García ha destacado que es la primera vez que los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos gritan al unísono por conseguir más competencias que avalen su gestión frente a los problemas de la ciudadanía. Venimos demostrando nuestra íntima conexión con la realidad social en la que estamos inmersos, nuestra plena capacidad de gestión y nuestra eficacia y eficiencia. A pesar de ser el ámbito de la Administración que más y mejor viene cumpliendo las obligaciones de ajuste económico impuestas a la totalidad del sector público, continuamos siendo considerados menores de edad. Entre las reivindicaciones a la Junta de Andalucía está tener la capacidad de impulsar instrumentos generadores de empleo, obtener la seguridad jurídica para desarrollar mecanismos de ayuda dirigidos a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. En cuanto a las peticiones para el Gobierno, está tener recursos para atender a la necesidad financiera y gestionar desde los municipios los fondos de recuperación europeos Next Generation. Impulsar de manera inmediata instrumentos extraordinarios generadores de empleo, contar con la seguridad jurídica y con la dotación económica suficiente para poder aprobar y desarrollar mecanismos de ayuda, reclamamos al Gobierno de la Nación la activación de mecanismos extraordinarios de auxilio que nos permitan atender aquellas necesidades financieras que puedan derivarse de las necesidades sobrevenidas, la posibilidad de optar a la gestión directa de aquellos mecanismos procedentes de los fondos Next Generation. García ha insistido en que se trata de una jornada histórica en la que el municipalismo exige la misma lealtad a las administraciones que se ha demostrado desde lo local para salvar a la ciudadanía gaditana de los efectos del coronavirus.